Bienvenidos a Romancing Saga 3. Aquí vamos con esta parte de este gran RPG. Estábamos aquí en esta posada y ganamos 3000 monedas de oro por ser mercenarios. Ahora tenemos 5040 de dinero. Si hablo raro es porque tengo úlceras en la boca. Es un problema que padezco, no me juzguéis. Y bueno, no recuerdo si habíamos explorado esta aldea por completo. Creo que esta casa no la exploramos. Si, si la exploramos. Hablamos con esa pareja mayor. Tú que me tienes que contar, a ver. ¿Viste nuestro poder? Eh, si. ¿Viste nuestro poder? Joder, todos te van a decir lo mismo. ¿Viste nuestro poder? Un suspenso, eh. Un suspenso a los creativos. Por cierto, este lugar es pequeño, pequeño. Por cierto, tras haber servido como mercenarios, no sé si aquí ya nos atienden. Ah, pues mira, pues sí. Ya podemos comprar cosas. El anillo protector es bueno, pero es carísimo. Y solo tenemos 5000 monedas de oro, así que renunciaremos a ellos. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos. Huyamos de este lugar. Infecto. Veamos el mapa del mundo. Pidona estaba explorada. Vamos a Mules. Teníamos a esta compañera del grupo, que habían matado a su padre, y entonces los trabajadores de la herrería, o de como sea la tienda de hacer armas, habían huido. Encontraremos aún en una posada, me preguntaba si aquí también había, pero no. En la posada no hay ninguno de... ningún trabajador. Hmm, este lugar creo que lo exploramos. Pero tenemos aquí una localización nueva, el bosque occidental, y aquí arriba, Kidlanto. Vamos a ver el bosque. Oh, oh. Monstruos. Vámonos. A ver, Kidlanto. Este es un lugar seguro. A ver. Tenemos que ofrecer un sacrificio a los monstruos para mantenerlos alejados. Ajá. Los putos monstruos. Este lugar me suena a una aldea del Final Fantasy. 6. Bienvenidos. ¿Queréis alojar en la posada? No, ni hablar. Muy caro, eh. Muy, muy caro. Además, como no luchamos con monstruos, ganamos muy poco dinero. A ver, tú. Oh, pareces aventurero. ¿Has conocido a un tal Paulo en tu viaje por casualidad? Ya veo. Nunca has oído hablar de él. Se marchó de la ciudad diciendo que quería convertirse en un gran aventurero. Pero no hemos vuelto a saber nada de él. Bueno. Pues ya tenemos una cosa que hacer. Buscar al tal Paul. Me está toreando. A ver. Hay muchos monstruos viviendo en los alrededores de la ciudad. Hola, señor. Eh... ¿Qué pasa? Eh... Esto es algo que no entiendo. Dije que lo iba a ver en internet que era, pero al final no lo vi. Si no lográis vencer a los monstruos, esa chica está condenada a morir. ¿En qué chica? ¡Wua! Bueno. Esa información creo que no ha sido muy... muy vital. Paso. ¿Esto es una persona? No. Es una estatua. Llegarás a Schuster atravesando el mar del norte en barco. Vale. Esta es la última casa. Una tienda. No hay nada... El peto de piel es interesante. Pero la vamos a pasar de comprar... No, no, no. No quiero comprar. Tenemos poco dinero y quién sabe si nos puede hacer falta más adelante. Ah... Vale. Aquí no hay nada. Pero bueno, sabemos que aquí hay petos de piel Y los petos de piel Son buenos Voy a mirar antes En el equipo De nuestros héroes Hecho de menos una descripción No sé para qué sirve el violín Eh, y esta por qué Ah, claro, porque esta no está en el equipo Ella está de suplente por si la matan Muelles Estos muelles puede que nos lleven a lugares nuevos A ver, ¿quieres ir a Justern? Sí Venga, vamos Nos lleva el barquito hasta el barco grande Y de ahí a Justern O a Justern Por cierto, este banco es Exageradamente grande Para una aldea tan pequeña Qué tranquilidad la música Relaja La música de este juego es muy típica Queda perfecta para un RPG de la Super NES O Super Nintendo Como prefieras decirlo Bueno, esto es Justern, ¿eh? Si vas hacia el oeste Llegarás a Lens La ciudad del rey sagrado Ah, ¿y dónde fue nuestro amigo? ¿Y tú qué? Hola Déjame pasar, por favor A ver, aquí ¿Dónde se llega? Justern Lance Bueno, vamos a seguir aquí en Justern Vamos a explorar la ciudad Esto sería así el estilo de Final Fantasy Me recuerdan a la primera ciudad Lo que pasa es que no recuerdo cómo se llamaba La primera del Final Fantasy VI Me refiero Bueno, ahí tenemos una posada Llegarás a Kid Lanto Si coges un barco que te lleve más allá del Mar del Norte Vale Oh, dejamos huellas Y no se borran Qué raro, ¿eh? Yo recuerdo que esto también pasaba en el Final Fantasy VI Que había nieve Tú la pisabas Y también en el juego este de... De Arbon Lo que pasa es que luego desaparecían las pisadas Pero aquí no desaparecen Vale Este no se hizo lo mismo Pasó, pasó Quiero hablar con esta chica El primer marqués de Luan Ferdinand Y su mujer Gilda Eran de esta ciudad Por favor Quiero entrar dentro del pub Puedes Puedes hacerte un lado Gracias Muchas gracias A ver cuánta gente hay aquí Hola Déjame en paz Jolines Pero qué humor Bienvenido A ver, ¿alguna noticia? No, nada especial Jolines Pues me voy, ¿eh? Gracias por nada Tienen aquí un árbol Podríamos decorarlo, ¿no? Porque es diciembre Para navidad A ver qué cositas venden aquí Arco de cazador No sé qué Venden cosas muy normales Este juego está repleto de tiendas Bueno, pues vamos a Lanz Oh Aquí la música es diferente El templo sagrado En honor al rey sagrado Está al este de la ciudad Al este Tomamos nota Cada Cada hospicio es diferente Aquí, por ejemplo Se duerme en el sótano Y fijaos Seis camas Para los seis Para los seis miembros del equipo Johannes, el astrónomo No hace nada en todo el día Salvo dormir en su bonita casa Quizás sea buena idea visitarle El edificio más grande de la ciudad Es la casa de la familia del rey sagrado El astrónomo Johannes Y su hermana Ana Vinieron a esta ciudad Con su madre Justo tras el eclipse de la muerte Joder El eclipse de la muerte Por cierto Esto será una ciudad En serio Porque solamente veo Cuatro casas Desde cuando cuatro casas Es una ciudad Esto no va a ser lo mismo De antes Esa especie de Efectivamente Menú inexplicable Escudo Habil Nada, el nuestro que tenemos Es mejor Por un momento Pensé que nos bloquearía la puerta Pero se quitó a tiempo Dejaremos para el final La casa más grande Bienvenidos Bienvenidos Mi hermano está durmiendo Así que podéis hablar conmigo De lo que necesitéis saber Quiero saber sobre ti Venga Es muy embarazoso hablar de mí misma Bueno Pues ¿Qué sabes del portal del abismo? Es una larga historia ¿Queréis oírla? Claro Os voy a contar la historia Del portal del abismo Es un hecho demostrado Que el portal del abismo Se abre cada vez Que se acerca El eclipse de la muerte Pero mi padre Además estuvo observando Las estrellas Antes del eclipse Al comparar su posición Después del eclipse Se ve que las estrellas Dejan unos huecos Entre ellas Según antiguos documentos El poder del eclipse Puede llegar a mover Las estrellas De su posición Parece Que si el espacio es pequeño El poder del portal Todavía es débil Aunque el poder del abismo Que fluye a través De este causado Del caos del mundo Los señores demonios Del abismo Probablemente Estén intentando Hacer el portal más grande Desde el otro lado Por eso tenemos que Cerrarlo tan pronto Como se pueda De acuerdo a la leyenda Se conoce la situación De los siguientes portales Uno El portal de Brunei Está situado en el monte Taftan de Luang El portal de Auna Está en la jungla Al sur El portal de Jorneo Está en el océano Del oeste El portal de Acares Está en el palacio Del rey demonio Empidona Pero Yo exploré El palacio del rey demonio Entero Ahí ya no había nada más Toda esta información La he conseguido De mis estudios Sobre astrología Y escritos antiguos Pero Puede estar equivocada Guau 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 Cada vez son más cosas ¿Cuál es el hechizo Más poderoso? El rey sagrado Nos legó Los cuatro hechizos Más poderosos Que existen Pero el poder De los señores Demonios A través del portal Del abismo Bloquean su uso Vale Los bloquean ¿Qué son las multitécnicas? Parece ser que existen Magias que requieren De tres magos Distintos Y poquen a la vez Pero no conozco Los detalles Interesante Quiero saber Sobre la aurora boreal Todavía no es época Para que se puedan Ver las auroras Bueno ¿Qué en el sótano? Yo soy el dependiente De este almacén Ana me dijo Que podéis usar Este almacén Libremente Interesante Veamos Que tenemos aquí Creo que las armaduras De cuero No las necesitamos La espada larga Tampoco La lanza Parece que no podemos Deshacernos de ella La túnica Si la podemos Guardar El arco de cazador También Partido de batalla También Cuero endurecido Un momento ¿Cómo de buenas Son estas armaduras? Vale La armadura de cuero Es la peor El cuero endurecido Está medio camino Entre El cuero Y la armadura De caballero La espada de araña Es interesante Pero no No me animo A deshacerme De ella El traje De soldado Estaría bien Por el ser Alguien Pero Por algún motivo No podemos A ver A ver Que hay aquí arriba Oye Tú te despiertas Luego ¿No? Parece que no se puede No se puede despertar Bueno En este gameplay Estamos Recabando información No estamos Llevando Bueno No estamos entrando En combates Ni nada parecido Y en fin Estamos descubriendo ciudades Señor Kino Eh ¿Cómo me conoces? ¿Cómo sabes Quien soy? Bueno Esta es la casa Del astrónomo Esta es la familia Descendiente Del rey sagrado Todos sus descendientes Han estado viviendo aquí Durante generaciones Vaya Y todos tenéis El pelo púrpura ¿Eh? Hay una ciudad Llamada Justerm Justo al noreste De aquí Si De hecho Vengo de allá Bienvenido a la ciudad Del rey sagrado Soy el más anciano De los descendientes Del rey sagrado Encantado Descendiente Creo que Vais un poco mal Os vais A extinguir Porque veo Que sois tres personas Tú eres viejo Y las otras dos Son viejas también Bueno Salvo tú Tú quizás tienes 40 años Pero debes de buscarte Ya a alguien Con quien tener hijos O la línea No tendrá continuidad Vamos a guardar Sí, por favor Sobreescribir Oh Este es el palacio El rey sagrado Aquí es donde estaba Nuestro amigo Guau Mira que está Hola amigo Hola Espera Creo que voy a dejar Creo que tengo que dejar Alguien de nuestro equipo Antes Llevamos a seis personas Y eso es el máximo Que se puede llevar A ver Ay Aquí no hay posada Vamos a Juster De aquí Se hay posada Bueno Posada Hay lugar donde dormir Pero me refiero Donde dejar los compañeros Aquí Bienvenido Vamos a dejar Compañeros Espera ¿A quién íbamos a dejar? No me acuerdo el nombre Sí Sara Es la más débil Pero antes de eso Vamos a quitarle la poción Qué malos somos Ah ¿Por qué se ha ido corriendo? ¿Por qué se ha ido corriendo? Si se va de la posada Corriendo ¿Cómo volvemos a Atenderla entre nosotros? A ver Si entro aquí ¿Vuelve? Pues no En fin Recuerdo que la encontramos En la casa de Tomás Supongo que si volvemos A la casa de Tomás Nos encontraremos con ella Bueno Volvemos a Lance Este amigo nuestro Era muy poderoso Ojalá se nos una Nos facilitaría mucho las cosas Hay que ver Que pronuncio mal Que tengo la lengua llena de úlceras Hola Únete a nosotros Ahí está Harry Hey Harry ¿Cómo te va la vida? Tengo un nivel 7 Tengo espada Eso es muy interesante Tengo alguna técnica Repele Doble halo Barrido de piernas Muy bien Por él Espada Espada ancha ¿Tiene alguna magia? No Bueno Cuando podamos Iremos al almacén Y tal La verdad La verdad es que tengo miedo De encontrarme por aquí Con enemigos Y no tener a Harry Preparado Sé que es un poco rollo ¿No? Porque uno Pues lo que quiere es Jugar rápidamente Pero Bueno Yo lo voy a dar todo Desde un principio La espada de plata Y la espada de araña O la espada de araña La barra de vital Se la vamos a quitar El escudo grande También se la quitamos ¿Sí? 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 el escudo la poción vale, la hoja media luna no se la podemos quitar pero si le podemos quitar la lanza vamos a darle a este algo por si acaso y la vara vital creo que se la daremos a Thomas veamos un momento las técnicas de Thomas barrido de piernas nada, le vamos a a quitar la poción y le damos la vara vital para que quiera una poción si al fin y al cabo esa vara puede curar a todo el mundo ahí vamos a guardar ahora si que estamos preparados para explorar este sitio aunque ya llevamos bastante tiempo jugando así que si, creo que lo vamos a dejar aquí en fin pues eso es todo muchas gracias por estar ahí adiós gracias por ver el video gracias por ver el video